bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien responder una pregunta que me habéis dejado bueno en relación a un vídeo que hice sobre comprobación sencilla de la válvula reguladora del rail vale en ese vídeo bueno os hice la prueba con un multímetro y luego hice la prueba conectando a la batería porque la prueba del multímetro no es una prueba definitiva veis el como digo os pongo el enlace veis ese vídeo y vais a comprobarlo aquí voy a hacer la prueba con esta con esta otra pieza esta es me habéis preguntado a ver si también debería hacer ese mismo ruido la válvula de presión del perdón la válvula reguladora de presión del rail la con la referencia 0 2 8 1 0 0 2 5 8 4 esta es una 0 2 8 1 0 0 2 4 8 8 es similar a la que me habíais preguntado mirar el vídeo aquí vamos a hacer la prueba primero hago la prueba con el multímetro y compruebo que bueno pues que la resistencia está bien fijaros ahí donde le he puesto tiene que sonar ahí oís como como suena el vamos está bien la lectura pero ahora vamos a hacer la prueba con la está poniéndolo a la directamente en esta batería de es una batería de 12 voltios pero es una batería de moto esta tiene menos amperaje que las de coche mirar ahí hago la prueba al positivo ahora ponemos al borne negativo ya no necesitamos el multímetro ahí fijaros al hacer la prueba no se oye ningún ruido pero claro no se ve aquí en el vídeo si os lo acercáis al oído hacer esta prueba acercándolo al oído cuando hacéis eso vais a percibir ese sonido de apertura y cierre dentro de la válvula ese sonido es muy sutil pero ya digo que lo vais a percibir hacer esa prueba de acuerdo y así comprobáis si la válvula abre y cierra ya digo os lo acercáis bien al oído lo pegáis al oído la pieza y hacéis esta prueba vais a vais a notar ese sonido que hace dentro de la pieza no a veces esto aparte yo lo a veces lo hago con el estetoscopio que tengo un estetoscopio mecánico porque eso multiplica el sonido se oye mucho más claro pero podéis hacerlo así directamente pegándola al oído la pieza a la vez que hacéis la prueba conectándola a una batería vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal